Hola Capricornio, muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu a Love. Capricornio, vamos a ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Capricornio que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para ustedes y el resto. Bueno, esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Capricornio. Capricornio, por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y también tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses y así puedes participar. También por favor suscríbete a nuestro nuevo canal, Victiano Espíritu Otaro. La información está en la cajita de descripción. Y es un canal espiritual donde los arcángeles te acompañan y también te dicen en qué pueden ayudarte y cómo pueden ayudar a tu alma a crecer y a desenvolverse. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías. Ok, ¿cuáles son las energías de Capricornio? Interesante. 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 El arcángel dice cinco. Ok, gracias arcángel. Ok, él me dice en las energías tuyas. Aquí tengo cinco energías. Y me dice, estas no son para cinco personas. Tú tienes una energía del ermitaño. Puede ser que tú y una persona no se hablen, se hayan dado la espalda. O esta persona simplemente te hizo un ghosting. Hay poca comunicación o nada de comunicación. Tú tienes una certeza de que esta persona es un alma gemela o algo así. O están destinados para estar juntos o hablaron de algún tipo de situación de hogar en el pasado. También puede ser que esta persona esté casada. Aquí veo Capricornio una situación donde esta persona puede ser que haya ido y venido a tu vida de una manera efímera. O haya una relación íntima sexual. O estrictamente sexual entre ustedes. O esta persona te haya dado la percepción de que es lo único que le interesa. Aquí veo que te sientes abandonado. Y no sabes en qué confiar o creer en estos momentos. Aquí está la energía de Virgo. También Leo, Sagitario, Aries. Y aquí estás tú, Capricornio. Muy interesante. En el área de las finanzas puede ser que estés esperando algo para resolver un problema de familia. Tiene que ver con dinero. Y veo que no te das por vencida. Tú vas a lograr algún tipo de situación financiera mejor. Puede ser que tengas que dejar un empleo por algo más. O cambiar la táctica en la que haces tus negocios. Pero te va a ir bien. Te va a llegar como algún tipo de empujón e idea. Tienes que mantener el ritmo. Me dice el arcángel. Para que tus finanzas crezcan. Aquí veo. Wow. El arcángel está muy presente en tu lectura, Capricornio. Las puertas de los espíritus están abiertas para ti. Puede ser que te sientas sensible. Y veo que hay algo que le estás pidiendo que se resuelva, que se va a tomar acción. Puede ser que haya sido algún tipo de problema que se va a resolver. O algo que tiene que ver con la comunicación con alguien. Hay una persona emocionalmente drenada o alejada. Lo cual concuerda con el abandonamiento y el silencio aquí. Veo una energía de enfoque en la familia. Algunos de ustedes puede ser que tienen ahí un hijo o una hija. Y veo que estás tratando de sacrificarte por tus hijos. Enfocarte en ellos. Y veo como que también tú sientes que puedes lograr tus metas y lo vas a lograr. Estás tratando como de olvidar a alguien. Pero sientes la conexión fuerte. Subconscientemente esperas resultados de un nuevo comienzo. El arcángel me dice, ahí está el problema. Hay algún tipo de contradicción emocional. Donde dices, sigo adelante, dejo esto, olvido esto, hago mi vida, no te hablo más. No pienso más en esto. Pero subconscientemente hay una espera. Es algo que a veces no se puede controlar. Porque uno no controla realmente al 100% muchas cosas. Pero sí puedes empezar a enfocarte más en ti. Yo veo que estás en lo cierto en cuanto a la conexión. Si es una conexión de almas gemelas. Veo como que hay muchas energías cruzadas. Y también tu persona que tú quieres o estás esperando. Esta persona tiene que cambiar algún tipo de adicción o forma de verse a sí misma. Puede ser que tenga la autoestima baja. Tú te preguntas, ¿habrá terminado todo? Emocionalmente tú estás como triste. Porque tú estabas esperando un compromiso. Esta lectura parece personal o como muy individual. No veo que mucha gente concuerden con esto. El arcángel dice, tú no sabes. Aquí veo como que tú vas a demostrarle a la gente quien eres tú. También como en la forma profesional va a haber algún tipo de triunfo o éxito. Donde tú vas a sorprenderte de ti mismo. De tus capacidades y de tu capacidad de ser una estrella. También te veo avanzando mucho, progresando mucho en el área del dinero. Veo que llega la claridad hacia ti. Algún tipo de nuevo inicio. Y esta persona te la va a brindar. Puede ser una figura masculina. Yo veo disculpa que viene hacia ti. Capricornio, lo que estás esperando es real. Pero esta persona se pone nerviosa y se sabotea a sí misma. Ahí es donde está el detalle. Por eso el arcángel dice, esta persona tiene que cambiar algo. Va a haber una energía. Puede ser en la luna llena que va a pasar ahora. En el signo de Virgo. Donde vas a cambiar una situación donde hubo rechazo en un milagro. Va a haber una transformación en la persona que esperas. Me dice el arcángel, no es coincidencia que tengas a Virgo primero y la espera y el silencio. También tú estás creciendo espiritualmente. Veo que la paciencia se te está yendo. Estás como cansado. No sabes hacia dónde vas. Pero sabes que quieres sentirte mejor. Veo energía de curación, pero energética. También veo mucha luz dentro de ti. Y estás atrayendo lo que tu corazón desea. Veo que estás aprendiendo una lección de autovalorarte. De trabajar contigo mismo también. Y también veo como que por milagro o algo inesperado va a pasar contigo y la persona que estás esperando. Una energía muy romántica. Aquí veo donde vas a sentirte muy satisfecho. Va a haber entusiasmo. Otra vez el arcángel menciona, si quieres éxito tienes que enfocarte en lo que estás haciendo. Ponerle empeño. Viene una gran ayuda financiera. Aquí veo que te vas a sentir muy feliz. Algunos de ustedes son la divina femenina de un grupo de almas gemelas. Es muy probable que estés en el periodo de espera desde hace cuatro años. Aquí veo abundancia, motivación que viene hacia ti. Un nuevo comienzo en algo que le pusiste en tensión. Algo que has estado manifestando hace mucho tiempo, Capricornio. Interesantes energías donde tu consciente se está alineando. Y donde tú estás aprendiendo a vivir tu vida. Dando pasos a salirte de sentirte perdido. Y veo como que el universo va a derramarte bendiciones y guía. Algunos de ustedes tienen guías espirituales. También maestros ascendidos. Veo que tú tienes que creer también más en tu capacidad, en tu intuición. Tú vas a ver los frutos de tu trabajo. También vas a poder contar una historia. Puede ser que tú seas escritor. O tengas deseos de escribir un libro o algo así. Muy, muy bellas energías, Capricornio. Aquí veo que va a haber una unión. Con mucho deseo de mutuo. No esté a un solo lado. Y te toca desconectarte. O tú has sentido la necesidad de desconectarte por un tiempo. O hay una separación por un tiempo. Simplemente para que crezcan. Aquí veo, Capricornio, que ha habido muchas falsas apariencias en tu entorno. Personas que te han desilusionado. Ayudándote a crecer, pero de una manera dolorosa. También veo que estás cambiando tu vida. Estás cambiando tú. Estás curando tu niño interno. O eso es lo que tienes que hacer para tu nuevo comienzo. Hermosas energías. A pesar de que veo que ha habido mucha tristeza. Y un periodo como de ansiedad o depresión. Ahora esta energía se ensambla para tú tener tu nuevo comienzo. ¿Alguno de ustedes tiene una niña pequeña? Veo que hay una situación donde hay mucha reflexión en cómo tu corazón se rompió, cómo personas te han traicionado. Te preguntas si habrá terminado con mi alma quemela. ¿Habrá sido real? Yo veo que sí. Sí es real. Veo que sales del estancamiento y veo comunicación muy emocional que viene hacia ti. También veo que eso viene muy pronto. Como un periodo de luna de miel. Que aparentemente nunca viviste con esta persona. Aquí veo que vas a tener estabilidad. Crecimiento espiritual. Decisiones que van a ser tomadas. También viene como un viaje para alguno de ustedes. Van a firmar un contrato. Algo va a pasar en el área de trabajo. Pero es como algún proyecto nuevo. Algo nuevo que va a ser muy bueno para ti. También vas a estar muy ocupado. Aquí está la energía de cáncer. Pisces. Capricornio. Tauros Virgo. Energía de luchar por lo que quieres. Defender lo que quieres. También defenderte a ti mismo. Energías de que vas a recibir después de mucho bloqueo. Un gran amor. Una decisión. Va a ser tomada. Algo que esperas. Tu gran miedo es que esta pesadilla nunca se termine. Y es algo que viviste porque esta es energía capricorniana. También el no poder tener tu familia. Tu estabilidad. El seguir siendo utilizado. El no recibir las noticias que esperas. Veo una celebración. Una unión que viene hacia ti. También veo familiares involucrados. Opinando. Pero no en el mal sentido. También veo que sales de algún tipo de problema. Pleito. Te sentía que te sonsacaban. O que te hacían daño. Esto cambia. Vivías como una pesadilla. Donde tú sentías que cada vez que dabas un ciclo era de engaño y de mentiras. Ahora veo que cortas de tu vida lo que no te sirve y manifestas lo que quieres. Saliendo de este periodo de alejamiento. De sentirte atado. Y de sentirte abandonado. Viniendo el amor a ti. ¿Quién es esta persona que viene hacia el signo de Capricornio? Una persona que quiere algo estable. Que tiene muchas cargas. Puede ser que a esta persona le preocupe mucho. El que dirán. También le preocupa mucho su estabilidad financiera. Alguien que tenía que decidir hace tiempo. Con quien le tuviste paciencia. Y que se acercaba contigo con pasión. Pero no demostraba sentimientos reales. Esta persona te puso a esperar lo que vimos al principio en tu energía. Te desea. Se enfoca en trabajo para olvidarte. Pero no ha podido. Porque aquí está la divina femenina. Puede ser para alguno de ustedes que esta persona haya sido casada. O que realmente esta persona tiene un compromiso donde no podía alejarse. Yo veo que esta persona tiene miedo a irse de donde está. O a no poder ser feliz. Carta 1111. Unión. Lo cual tienes tú al principio. Esta persona está luchando contra sus demonios internos. Su deseo. Puede ser que haya luchado con los deseos. Y bloqueado los deseos que tenía para ti. Pero no puede. Esta persona quiere una reconciliación. Esta persona no duerme. Piensa en ti todo el tiempo. Hasta llegó a pensar que le hiciste algo. Esta persona va donde estás tú. Hay distancia física. Y esta persona se siente atada a pies y manos contigo. Y va a hablarte. Si tú te has sentido que no has podido dormir. Intranquilo. Incómodo. Es porque están como muy conectados. Energías muy interesantes. Aquí veo que sobreanalizas las cosas. Estás esperando. Estás harto de esperar. Escucho. Y veo como que vas a cambiar de actitud. También hay una verdad que va a salir a la luz. Se va a hacer justicia. Y por fin. La tanta espera se termina. Capricornio. Aquí veo que vas a. Algunos de ustedes meditan. Y escuchando tu intuición vas a encontrar respuestas. Vienen grandes cambios felices para ti. Veo que la espera es un no ahora mismo. No más espera. Porque vienen cambios felices para ti. Capricornio. Aquí veo que hay cosas que te preocupan. El arcángel Miguel quiere ayudarte. Y quiere que te apoyes en los ángeles y arcángeles. Aquí veo que pidas ayuda. Que ellos quieren darte ayuda. Ellos quieren brindarte ayuda. Y fuerza. Para que emprendas el viaje de tu vida. Muchas bendiciones. Muchas gracias Capricornio. Muy interesante lectura. Espero que te sirva de una forma u otra. Por favor dale un me gusta. Comparte y suscríbete. Bye bye.